Germán, Procuradora General de la República, dijo que en la próxima semana dará a conocer al país las investigaciones que se realizan en torno a varios casos de corrupción y a las famosas declaraciones juradas de bienes. Peca y direcciones requieren comparecencias, te permito que le montas y otros dirigentes, sí, ellos van a actuar, ellos dicen a la población que no se desesperen y ciertamente hay mucha expectativa, la población está desesperada porque han pasado ya prácticamente dos meses y la población lo que quiere ver es que, quiere sangre, quiere gente presa, mi querido Ben, quiere gente presa. Señores, y hubo un accidente de tránsito, esa zona de Samaná y de Sánchez, la terrena, verdaderamente peligrosa que de tiempo en tiempo siempre hay, y mira esto, esto me lo puso un amigo de allá, de este choque, señores, de este choque, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, señores, y vamos a pasarle algunas imágenes, eso, dejó 17 heridos, si, 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 está bien, la verdad es que fue, miren, 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 miren cómo cayó ese aparato, esa es una de las zonas que más accidentes de tránsito de tiempo en tiempo se producen, no hay una política dirigida a ser preventivo, miren qué cosa, señores, ay Dios santo, eso fue terrible, eso fue terrible, verdaderamente preocupante. Bueno, aquí está el hermano Willy Hierro que tiene todos los martes o los viernes, viernes de hierro, en la terraza del Dorado, restaurante, piano bar, de 5 a 8, bueno, pero eso es una buena alternativa, pasarse tres horas escuchando las canciones de Willy Hierro, en el Dorado, en el piano bar, así que ahí está, en medio de esta crisis y de esta pandemia y de este estrés, qué mejor que deleitarse con un traguito y escuchando esas canciones tan bonitas que canta Willy, y así que yo lamento que como yo salgo a las 7, no puedo, pero yo fuera, yo fuera realmente. Bueno, el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, que había sido cuestionado por los nacionalistas de Ojalata, los falsos nacionalistas, dio una declaración que tiene que haberlo dejado con la boca abierta, porque son gente que el fundamentalismo y el fanatismo lo lleva, lo lleva a cometer mucha imprudencia y mucha injusticia en las acusaciones contra personas. Miren esto, ellos dijeron que Roberto Álvarez era un tipo pro-haitiano y que era, que iba a decir, lo que ellos siempre viven inventándose, que iba a haber una fusión entre República Dominicana y Haití, y que eso, un tipo con toda la preparación, con toda la preparación que tiene ese canciller, independientemente que usted no esté de acuerdo en todo, pero acaba de darle una galleta sin mano, porque él ciertamente dijo en el día de ayer, en la ONU, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano, y que Haití, tienen que estar hoy pidiéndole perdón, que Haití se constituye ciertamente por su inestabilidad política que hay en Haití, en una amenaza para la República Dominicana, y ciertamente es verdad que la República Dominicana no puede cargar con el problema haitiano, y el canciller fue contundente, y eso, yo soy justo, cuando tengo que criticar, critico, pero cuando tengo que reconocer las cosas positivas, las reconozco, ahí quedó delineado que no es como decían los nacionalistas, el gobierno en ese sentido tiene una política clara, de defensa de la soberanía, más nada, defensa de la soberanía, miren, me llamaron ayer, no sabía que teníamos una gran audiencia entre los prisioneros de la cárcel, y un grupo de presos, en diferente, en diferente mensaje, en diferentes presos, de diferente número, se quejan, aquí me recuerda uno, que no me olvide hablar de ello, los presos dicen, y eso es una violación a un derecho, independientemente, al delito que ellos hayan cometido, ellos están cumpliendo una condena, y si están cumpliendo una condena, ya la sociedad con eso, en cierto modo, se siente resarcida, pero ellos tienen una serie de derechos, que son de carácter constitucionales, que usted no se los puede quitar, a menos que sea, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando son presos, de máxima seguridad, y que han cometido, crímenes tan grandes, que ellos, por ejemplo, como es el caso del Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán, no lo ve ningún familiar, y está aislado, en una celdita, que es del tamaño de un, parqueo de vehículos, ahí come, ahí duerme, ahí todo, pero aquí no, aquí no existe eso, aquí existe que, los presos deben de ser visitados, por sus familiares, ellos dicen que, desde marzo, no le permiten, visita de sus familiares, y yo creo que eso es injusto, o las autoridades, tienen que dar una explicación, porque con los protocolos sanitarios, y cumpliendo, todas las regulaciones, carcelarias, los presos, deben recibir su visitante, y porque no, entonces yo, me comprometí, a, a tratar ese caso, y, y solidarizarme con ellos, en el sentido de que, se les permita, que reciban sus familiares, y, es una de las violaciones, eso, eso, eso parece trujillismo, porque cuando Trujillo, es más, ni cuando Trujillo, porque, los familiares visitaban, cuando Trujillo, los presos, bueno, las hembras, miraban, las mataron visitando, a sus familiares, que estaban presos, en, en la dictadura de Trujillo, o sea, no es justificación, de ninguna índole, para que un preso, no importa el delito, que haya cometido aquí, no lo pueda visitar, su familia, de menos, que eso es una aberración, y una de las tantas diabluras, que ocurren en este país, que están fuera, de toda lógica, y de toda norma, eh, vamos a esperar, que esto se solucione, y, vamos a ver si, ellos me llaman, para, que me testimonien, si finalmente, les permiten recibir, los familiares, pero eso es un abuso, un abuso que, por eso que yo digo, que la justicia de aquí, el ministerio público de aquí, se constituye, incómplice, de toda la vagabundería, vida y por haber, porque es una aberración, un preso, tiene el derecho, de que su familiar, lo visite, no me explico, por qué los familiares, no han denunciado eso, no me explico eso, bien, así como dije, que, hay presos, que, han dado muestra, de que siguen, este programa, me sentí muy bien, porque, este, en el día de ayer, recibí, una notificación, de, mi amigo Génesis, de la cantidad, de personas, señores, que están viendo, este programa, en las redes sociales, y me decía, Génesis, usted fue, que incendió, las redes, con el tema, de los impuestos, por parte del gobierno, de Luis Abinader, porque el primero, que habló de eso, y ciertamente, fui el primero, que hablé de eso, y fui el que encendí, las redes, que hizo, que el gobierno, echará para atrás, miren aquí la muestra, miren cuánto vieron, este programa, que fue el del viernes, miren aquí, para que ustedes observen, 34,281 reproducciones, mírenlo ahí, 34,281 personas, reprodujeron este programa, y miren, cuántas personas, vieron el programa, 84,000, miren, pónganmelo bien, para que la gente lo vea, pues yo tengo que cacarear lo mío, no ha sido todo esperanza, miren ahí, 84, 85,000, faltaron, 27, para 85,000 personas, me gusta, 455, 590 veces, compartido, en esta región, eso no lo ha logrado nadie, ningún programa, aparte de que hay varios programas, que lo han visto, de 127,000, 176,000, 185,000, casi 200,000 personas, han visto este programa, yo dije, ayer, que durante el fin de semana, me habían llamado, de Opaimaldiocoa, el presidente, de la asociación de parceleros, de San Pedro de Mancor, y un haitiano muy ilustrado, y de Moca, de Santiago, pues anoche, me llamaron varias personas, incluyendo un amigo, de la ciudad de Orlando, Florida, que hay otro, hasta el asunto, y mira, el caso de los presos, al tratar el asunto, de los delincuentes, y del delincuente, que mataron, y la cogedera, de la policía, y la cosa, él me dijo, porque él es de San Carlos, y vive en Orlando, que en el cuartel, a usted de San Carlos, de la capital, le cobran muchísimo cuarto, a lo que, a lo que agarran, con la cuestión, del toque de queda, y que el toque de queda, en esa área de San Carlos, lo viola todo el mundo, pero que la policía, decía él, para que yo me hiciera eco de esto, cogía su cuarto, como yo dije, que aquí, y mire que, convence hoy con el general, Alberto Ten, convence mucho, porque es una persona, que en términos personal, cuando nos hemos encontrado, hemos hablado, de manera muy caballerosa, muy respetuosa, Alberto me dijo que, un caso inusual, está todavía como comandante aquí, y comandante en Santiago.